¿A poco a poco? ¿Por qué ves que parece un burro rebuznando? ¿A poco no es cierto? Oye. Casi nos estampamos. ¿Tú crees que Juanito no se haya enojado porque lo dejamos allá dormido? No, pues la verdad no creo. ¿Tú sí crees? Pues a lo mejor puede ser, ¿no? Oye, Pau. Oye, ya, ya. Ven, ven, ven. No, ¿cómo que ven, ven? Espérame, suéltame. Pau, Pau. Es guapísima. Gracias. A lo mejor ya te lo han dicho varias veces. No, ya lo sabía, pero... Ya lo sabía. Pues a mí me encantas, la verdad. No. Está bien. No. Oye, ¿tú quieres romperse aquí? No, suéltame. Oye, un beso, un beso, un beso. ¿Cómo que un beso? Un beso. Un beso. No, 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 no. No, un beso de los buenos, Pau. ¿Cómo que de los buenos? ¿Pau, dos de los buenos? Ya los caché. Oye, enano, siempre...